¿Cuál es el momento favorito en el show? Mi momento favorito en el show es cuando vengo a cantar una canción Té para tres, porque la audiencia está muy cerca de mí y me siento la energía. Es mi parte favorita, estamos todos en el escenario y estamos compartiendo el final y hay veces que miras al público y hay gente llorando. Esa es la parte favorita para mí. Buenos Aires era la ciudad que empezamos, era la ciudad que yo conocí a Sor Asterio. Era la ciudad que yo empecé a hablar con todo el mundo, qué significa Sor Asterio para todos los porteños y todos los argentinos. Y ahora, volver ahí donde tiene todo el corazón de la música significa mucho para mí. Es maravilloso, emocionante volver al sitio que empezamos. Porque no sabía la banda antes de venir a un contrato y hacer la creación, así que no tenía ni idea de que la gente era tan locura de esta música y de que la le gustaban mucho. Todos tenemos nuestra banda favorita, pero me siento que aquí el amor... No tenía ni idea... La primera vez que hicimos el show y escuché a los públicos gritos, no empezamos el número y todos estaban gritos. Para mí, nunca he vivido eso en mi vida. Nunca he tenido tanto amor al público. La verdad que el sentimiento es el mismo. Todos vamos por lo mismo que es hacer feliz a la gente cuando estamos arriba del escenario. Y tenemos todos esa misma fuerza que nos guía. Salir y disfrutarlo. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Oh, oh, oh! ¡Amigos, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡It's so good! ¡I like it! And my favorite word in Spanish is pachoclo. I just like the way it rolls off the tongue. But, of course, I'm a big fan of vino. So, vino tinto will be my favorite word in Spanish. People should come because we, as a show, have grown so much. Right now, we've really performed it for the past two years. And so, we really feel comfortable in our positions. So, I think the people that come that saw it in the beginning are really going to see different actors and artists really feel good in the show. And so, we're excited. When is the show? Perform the last shows in Luna Park. Oh my God, we are so excited. Come see the last shows. I can tell you that... I don't know. I can tell you that... Ah, I don't know. What's this? What's this? How do you say? I've heard, I've heard. I've heard, I've heard. For me to go back to Buenos Aires in something very important. Is it in English or in Spanish? Cut. As I wish. Like this. Hold on. I love you. It's all right. I love you, ediyoranda, receiving. I love you! I don'tliePie I love you! It doesn't matter, it doesn't matter how... It doesn't matter.